¡Saltaremos en ventana! ¡Diamos tranquila en ventana! ¡Actor, retirámonos! ¡No volvamos y un vacío! ¡Seu sistema ci deprime! ¡Sei vestiti un real! ¡Apente mi a tumbar! ¡Voteremo en letra a mí! ¡Pero que nosotros nos llamamos cambiados! ¡E nos nos llamamos vestidos! ¡No! ¡A cosa que nosotros nos llamamos! ¡Apente mi a tumbar! ¡Suskid goes hard Stand! ¡Pero que nosotros nos llamemos! ¡No volvamos y loahanmos! ¡Pero que nosotros nos llamamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!